Hola, queríamos enseñaros un modelo de sillón relax, el Nefertiti. Tiene varias combinaciones, se puede hacer relax manual, se puede hacer con un motor, se puede hacer con dos motores y con elevación. En este caso, este modelo es con dos motores y con elevación. Como podéis ver, el respaldo es muy confortable, es desenfundable, se puede lavar, luego para apoyar los brazos también es muy cómodo. Tela de antimanchas y el diseño muy chulo. Como decía, dos motores. Bueno, un detalle importante son las patitas cromadas, que quedan muy bonitas una vez puesto. Y tenemos el mando para tumbar, volver a poner a la posición normal y elevar. Probamos. Al llevar dos motores, podemos hacer que recline primero el respaldo. Hasta una posición casi completa, independientemente de los pies. Hasta que reclinería y luego le podríamos dar a los pies. Un movimiento progresivo. Los pies independientes. Hasta quedar en una posición casi horizontal. Podemos utilizar esto también para cualquier cosa. Para ver la tele, para lo que sea. Siempre que necesitemos que vaya independiente el respaldo de los pies. Una vez en la posición normal. Seguro. Teigo. Seguro. Nad Hold Herbal. Padre Vemos cómo se empieza a levantar, muy progresivo, hasta esta posición que nos permite ayudarnos a levantarnos sin mucho esfuerzo. Con dos bolsillos a los lados para poder dejar otros mandos, gafas, libros, cualquier cosa que necesitemos, es un modelo de sillón muy cómodo, muy confortable, que podéis ver directamente en nuestra web. Un saludo.